Hola a todos y todas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos nuevamente al canal. Estoy muy, muy, muy contenta de estar grabando ya por fin. Me habéis visto muchísimas de vosotras por Instagram que me echabais mucho de menos en los vídeos y bueno, pues verme el careto por aquí por YouTube. Y la verdad es que, bueno, como podéis ver, el entorno es un poquito diferente y sí, os estoy ya grabando desde mi casa, mi piso propio, bueno, del banco, pero a mi nombre. Y estoy muy, muy contenta. Y bueno, ese es el motivo básicamente por el que he estado más desconectada de aquí de YouTube porque no he tenido absolutamente nada de tiempo. Y bueno, estamos en diciembre y pensando en qué vídeo podía haceros ya, he pensado haceros el vídeo de favoritos anuales de productos que he estado utilizando la mayor parte del año y ya no solo la mayor parte del año, sino grandes descubrimientos de este año de cosas que a lo mejor no llevo todo el año usando pero que desde que me han llegado es como... ¡Buah! ¿En serio? Me encanta. Así que nada, si os interesa este vídeo y queréis saber mis productos favoritos de todo este año 2016, quedaros a ver lo que empezamos. Bueno, voy a empezar por el tema de cuidado, ¿vale? Cuidado corporal. Tengo que destacar una línea de geles de baño que me encantan casi, casi todos los que he probado de esta marca y son estos de aquí, los de Cosmia Family. Estos se compran en supermercados al campo y la verdad es que son muy, muy económicos, están muy bien. Y bueno, este es el último que he comprado, que todavía no he usado, que huele a cereza pura. Y bueno, es que todos huelen super bien. De mis favoritos son el de aceite de oliva, me encanta. Bueno, es que tienen de muchísimos olores y están muy bien y son además muy, muy económicos. Y otro que quiero destacar, en cuanto a gel de ducha, es el de... Es que... Que me quedo cogida. Uno de Mercadona que os dije que olía como a Baileys o a crema de romba de celos, que no sé cómo se llama, pone tiernos recuerdos o algo así. Y el botecito es como beige, ¿vale? Lo que es el líquido de dentro es beige, no me acuerdo, creo que se llama dulce pasión, una cosa así. Pero bueno, no lo tengo, pero he utilizado varios botes también en este año y no quería que se me olvidara el comentarlo, ¿vale? Así que bueno, estos son los geles de esta línea. El olor que sea, prácticamente. Y el otro, ese de Mercadona que os digo, son sin duda alguna mis geles favoritos de este año. Paso al desodorante. Durante todo este año os he enseñado un montón de desodorante, de resona, de tal, de cual... Y bueno, obviamente el desodorante es una cosa que es básica. Por lo menos a mí en mi vida es algo básico que necesito porque es higiene, ¿vale? Y bueno, mi favorito sin duda y el que más me aguanta es este de Sanex, que es Dermosensitive y es el que tiene el taponcito como de color melocotón. Este me gusta muchísimo, es de Rolón. Yo antes siempre utilizaba de spray, pero esto me siento muchísimo más protegida, ¿vale? Así que bueno, me he llevado años y años usando los de resona de spray y me paso a Sanex porque es que me gustan muchísimo y me da mucha más confianza salir a la calle habiendo usado esto que ha usado otro cualquiera. Así que bueno, mi desodorante favorito de este año. Paso ya al tema de cuidado facial, ¿vale? Tengo que destacaros esta mascarilla, ¿vale? Que no la he sacado en muchos vídeos porque no es una cosa que use a diario, ¿vale? Pero me encanta tenerla porque es que hay veces que digo, necesito echármela. Es una mascarilla de Mary Kay y es una mascarilla renovadora hidratante, ¿vale? Tipo gel. Me gusta porque tiene dos usos. Bueno, para empezar yo la uso cuando me veo que la piel como que necesita un chute de hidratación porque a pesar de que la tengo mixta, ¿vale? Parte seca y parte pues bastante grasa. Hay veces que me noto la piel como una pasa, ¿vale? Y aunque me salga grasa igualmente es como me la noto seca. Y cuando me la noto así necesito echármela. Y me la puedo echar de dos maneras. O me aplico una buena capa, una capa gruesita, contundente en la cara y me la dejo actuar el tiempo que sea porque esto no tiene tiempo máximo. O otra de las formas en las que yo la uso es que la uso como crema de noche, ¿vale? Si veo que necesito darme un buen chute, pues lo que hago es que me la pongo como si fuera mi cremita de noche. No una capa tan gruesa, ya una capa normal. Y me la dejo hasta el día siguiente que me levanto y ya me lavo la cara. Y la verdad es que noto bastante diferencias. Me noto la piel más elástica, como más rellena, más hidratada, ¿vale? Y me gusta un montonazo. De hecho no me acuerdo de su precio, pero no tengo ni idea. Pero vamos, está muy muy bien. Y si conocéis a alguien que vende a Mary Kay, pues vamos, seguro que le preguntáis y os dicen. ¿Vale? Os dejo aquí el nombrecito para que la veáis. Seguimos con cuidado facial. Esto es una cosa que ha llegado a mi vida hace cuestión de un par de meses. Y no la he enseñado antes, primero por falta de tiempo. Y segundo porque para enseñar esto hay que, tiene que pasar un tiempo prudencial para probarlo bien. Y la verdad es que en estos dos meses que lo llevo usando, lo he probado muy bien, muy a conciencia y me encanta. Y es el tratamiento de tres pasos de Clinique. ¿Vale? El sistema de tres pasos de Clinique. ¿Vale? Esto me lo mandaron desde la web de Octoli. ¿Vale? Porque me llamaba muchísimo la atención. Y yo normalmente cuando hago mi rutina suelo mezclar un poquito de aquí y allá. Pues una crema hidratante de tal, con un limpiador de cual. ¿Vale? Pero salvo la rutina de Mary Kay que yo hacía antes, si era todo de lo mismo. Y la verdad es que se nota muchísimo cuando empiezas a hacer una rutina y todos los componentes, ¿vale? Todos los productos que utilizas son de la misma marca. ¿Por qué? Porque entre ellos, entre los productos, todos se complementan. ¿Vale? Entonces, esto me está encantando muchísimo. Y bueno, os enseño. El primer paso es esto de aquí, que es un gel limpiador. ¿Vale? Es el limpiador facial. Me gusta muchísimo porque me deja la piel muy limpia, pero no me deja esa sensación de, como de tirantez. Que a mí me desagrada un montón y sé que a muchas de vosotras tampoco os gusta eso. Bueno, pues con esto no me pasa. Me noto la piel limpia y fresca, pero no me la noto tirante. Así que, vamos, genial. Y después, otra cosa que esto me ha encantado, porque normalmente no suelo utilizar tónico. Sí, no le veo la utilidad, aunque sé que la tiene, ¿vale? Técnicamente. Pero no notaba nunca nada en mi piel con todos los tónicos que he usado. Y con este sí noto, mirad, noto como un frío en la cara. Es como si te dejara efecto frío y me noto como que me reactiva la piel. Una pasada. Nunca me había pasado con ningún tónico, ¿vale? Y este es el paso número dos, ¿vale? Que pone aquí loción clarificante, ¿vale? Y es, vamos, todo de mixta grasa, ¿vale? Yo creo que esto lo podéis utilizar indistintamente de la piel que tengáis. Y después ya, el último paso, obviamente, es la cremita hidratante, ¿vale? Que es esta de aquí, que también me gusta un montón. Esto sí que tengo que decir que un poquito me sale algo de grasa, ¿vale? Pero de todas maneras, aplicándome una base de maquillaje y sellándola con polvos, tampoco tengo más problemas. Y oye, si me brilla la cara un poquito, pues tampoco es un brillo de estos de grasa feo que es horrible de ver, ¿vale? Así que me está gustando muchísimo toda esta combinación de productos. Este sistema de tres pasos me ha enamorado. Y la verdad es que estoy muy, muy contenta. Y ya os digo, esto sabéis que me lo han mandado de la página web de Otoli, que normalmente te dan de plazo un par de semanas para comentar unas primeras impresiones, pero la verdad es que esto de dar unas primeras impresiones acerca de un producto que es un tratamiento, me parecía un poco incoherente. Por eso, vamos, no me han dicho nada. No sé si se enfadaron conmigo por haber tardado tanto en subir el vídeo, pero de verdad no me veía yo capaz de deciros una experiencia sin haber probado el producto al 100% y tener una idea clara. Pero bueno, ya tengo la idea clara y la verdad es que me gusta muchísimo y estoy encantada y además me noto la piel muy, muy bien. Antes de pasar al maquillaje, que sé que lo estáis deseando, quiero enseñaros mi perfume favorito de este año. Mi perfume, por excelencia, ya sabéis que es Burberry clásico, os lo he dicho 40.000 millones de veces en lo largo del canal, ¿vale? Pero los reyes del año pasado me trajeron este perfume y me encanta. Y además está ya el pobrecito a punto de terminarse. Y es este de aquí que se llama Aire de Sevilla, ¿vale? Este de aquí, de estos de perfumes de aire de Sevilla hay muchas líneas, ¿vale? Esta es la línea clásica y pone que es Eau de Toilette, pero esto huele muchísimo más que algunos perfumes, perfumes. Es súper intenso, a mí me encantan los perfumes contundentes de olor y esto es que tiene un olor floral. Normalmente me gustan más los perfumes amaderados, pero esto es Sevilla en un bote, ¿vale? O sea, cuando es aire de Sevilla es que es mi ciudad en un bote. Esto perfume y es que me encanta, es que tiene una mezcla de azahar con, no sé, me flipa muchísimo y me encanta y mirad qué poquito me queda ya, poquísimo. Así que bueno, me encanta y os lo tenía que destacar porque me ha definido mucho este año. Paso a maquillaje y voy a empezar con las paletas. Yo no soy una persona de comprarme muchísimas paletas porque tengo muchas, ya tengo bastantes paletas. No soy la típica friki del maquillaje que sale una paleta nueva y voy corriendo a comprármela. No, porque ¿qué hago yo con tantísimos millones de sombras? Es absurdo. Entonces, me compro muy poquitas cosas. Algunas cosillas me mandan y las que me suelo comprar yo suelen ser más tirando a low cost porque digo, pues me pego el caprichillo, ¿no? Entonces, una paleta que he comprado este año que es low cost y que os la he enseñado también muchas veces y que no quería dejar de enseñarosla es la Comfort Zone de Wet n' Wild, ¿vale? Es esta de aquí, está bastante, bastante curradita, ¿vale? Y me gustan muchísimo todas las sombras, sobre todo esta de aquí, todas estas dos y la de abajo. Esta que es rollo tipo la sombra club, que es espectacular. Es muy, muy bonita esta paleta, mirad. Es que es una pasada. Tiene ahí ese sustono rojizo brutal. Bueno, esta paleta no llega a 7 euros, vale 6 euros con poco. La encontráis en Primor y en muchísimas páginas online, como Maquillalia y eso, y es buenísima. Si no la tenéis y os gusta este tipo de tonos neutros y tiene algunos verdes, que también me gustan bastante, es muy, muy guay. A mí me gustan muchísimo, son muy pigmentadas las sombras y me encantan. Y bueno, creo que es la única paleta que me he comprado este año, pero es que le he dado una tralla, pobrecita, tremenda. La he utilizado muchísimo para diario, para ir a trabajar, para salir, para todo. Y bueno, que me flipa, me flipa un montón y os la tenía que recomendar. Y la segunda paleta es una paletita que nos enseñé, pues no hace mucho, creo que fue el último vídeo, que me la enviaron también y es esta de MAC. Es preciosa, tiene unos tonos monísimos, es tipo quad, pero te vienen nueve sombritas, son más chiquititas, pero bueno, de sobra. Y bueno, se llama Amber Times Nine y bueno, es que es una monería de paleta. Paso a bronceador y aquí es que no tengo mucho más que hablar. O sea, es que los Chocolates Soleil de Too Faced, los míos son los medium, ¿vale? El tono medio, está el clarito y el oscuro, bueno, pues el mío es el medio. Mirad, bueno, lo he utilizado todas las épocas del año, son perfectos, no tienen brillo. Lo he utilizado ya no solamente para darme tono a la cara, sino también lo he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo como sombra, ¿vale? Como sombra, me lo echaba en el párpado móvil, cogía un pincel de difuminar y me daba por todo el párpado móvil, delineado negro y, oye, a correr, a trabajar y es muy, algo muy rápido, ¿no? Pues para un efecto buena cara. Entonces era como que iba todo muy en conjunto, sobre todo me encantaba hacerme eso en verano, ¿vale? Que se me veía todo como bronceadito genérico y me encantan. No son tampoco hiper, hiper caros y para el tiempo que me duran, para la tralla que le doy, que estén así, que llevo con ellos pues desde principio, principio del año pasado, 2015, bueno, es que son geniales. Un corrector que me ha sorprendido este año y que es fantástico relación calidad-precio es el Liquid Camouflage de Catrice, ¿vale? Es este de aquí, esto, pues no sé qué vale, 5 euros, barato no, lo siguiente. El tono que yo tengo es el 010 porcelain, esto es baratísimo, súper bueno, cubriente, se difumina bien, no se te acumula en las arruguitas de aquí del párpado, es fantástico. A este producto, bueno, que hagan cosas tan económicas y tan buenas, es que me encanta, porque es que no te hace falta gastarte 20 euros en un corrector, porque este es una pasada, de verdad os lo digo, una pasada y bueno, es que me flipa. Paso a esmaltes de uñas, mi favorito de esmalte es la marca Essie, os lo he enseñado muchísimas veces, mi esmalte favorito de, no de este año, del año pasado también, fue el Ballet Slippers, que es este de aquí, ¿vale? Ahí lo vais a ver blanco en cámara, pero bueno, es el que yo utilizo cada vez que me hago la manicura francesa, pues me pongo las puntitas blancas y después utilizo este encima. Y bueno, es como un blancuzco translúcido, que queda precioso ya no solamente con la francesa, sino si tienes las uñas cortitas y te las pintas de este color, es que es perfecto. Y mi favorito de este verano fue este de aquí, que se llama Pick Show, que es monísimo y también lo veis blanco, pero realmente es tirando a rosita. Yo no sé si ahí veis la diferencia, ¿vale? Este es bastante más translúcido, se ve ahí, lo veis que se mueve, ¿vale? Y este es más opaco. Y bueno, os voy a poner los nombres porque si no os liáis. Y después tengo que enseñaros el que llevo puesto, que tampoco quiero acercaros mucho a las uñas, porque la verdad es que las tengo hechas un auténtico desastre. Pero bueno, es este de Mercadona, que es el número 40, ¿vale? Y es ese de ahí. Bueno, ahí me veis las uñas, que las tengo en las puntas ya un poco chuchurrías. Pero es este color borgoña, pero más que tirando a bordeos, tirando a morado, ¿vale? Y es precioso, 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 súper económico de Mercadona al alcance de cualquier persona que tenga un Mercadona cerca, ¿vale? Si vivís en Colombia, pues obviamente no. Pero si sois de aquí, de España, Mercadona lo tenéis en cualquier esquina. A la vuelta de la esquina hay un Mercadona, así que este color, para esta época del año, es perfecto. Y ya para terminar, tengo que destacar un labial, que es el que llevo puesto, ¿vale? Es un labial que me llamaba la atención en teoría, ¿vale? Porque a mí me gustan mucho los colores rojos mate. Es de MAC, ¿vale? Y es el Russian Red. Os digo que me llamaba la atención, pero no lo suficiente como para ir corriendo a comprármelo, porque yo tenía, o bueno, tengo, el tono ruby-boo, que también es un rojo, de MAC, mate, bueno, hiper mate, es reseco, ¿vale? Y este me lo enviaron también desde la web de Octoli, porque lo vi y digo, Ostras, pues, me causa curiosidad, sobre todo para comparármelo con el otro. Y bueno, es una pasada. Ya tengo mis dudas de cuál es mi favorito, la verdad es este de aquí, porque, aunque el color es un poco distinto, este es más rojo apagado, y el otro es más rojo con una cosa así como más alegre, ¿vale? Pero es que el otro es tan reseco y me cuesta hasta trabajo aplicarlo, ¿vale? Y este se desliza perfecto, a pesar de que es mate, es una pasada. Y bueno, pues, así de gama alta, es el labial que ya os digo que ha sido un descubrimiento este año, porque realmente me llamaba la atención, me dio sí y me dio no. Y bueno, pues, me ha encantado. Vale, y paso ya a enseñaros estos tres labiales que, yo creo que en cuanto a labios, han sido el descubrimiento del año total. Son de The Balm, son labiales líquidos mates. Creo que no os lo he enseñado en ningún vídeo, porque, como ya sabéis, los últimos meses, pues, no he estado grabando todo lo que me gustaría, y son espectaculares. Os los voy a enseñar. Tengo estos tres tonos, ¿vale? Como veis, este es más, pues, un tono así como rosita amarronado. Este tono que lo veis ahí como muy marrón, pero vamos, es Burdeos, un tono Burdeos precioso. Y este rosa que es genial. Me voy a hacer swatches para que los podáis ver. Bueno, ahí tenéis los swatches de los tres labiales. Como veis, este rosa es espectacular, súper llamativo. Este Burdeos es precioso, muy, muy elegante. Y bueno, ¿y qué os digo ya de este? Que es que ya es la elegancia esta labial. O sea, es perfecto porque te lo puedes poner en cualquier ocasión. Y bueno, son de Deval. Me gusta porque tienen un olor como mentolado, que al principio me pareció muy raro, pero que me gusta un montón. Porque además me los pongo prácticamente a diario. Para ir a trabajar me suelo poner el rosa y este amarronado, ¿vale? El Burdeos no me lo pongo para ir a trabajar. Pero estos me los pongo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y es que me encantan. No se me caen a trocitos, pasa mucho tiempo y lo único es la mucosa que al final se va notando, ¿vale? Pero es muy fácil de retocar. Sabéis que hay labiales de estos líquidos mate que si te los retocas ya se te quedan hechos un gurruño total. Lo único que sí que he notado que se va un poquito antes es si tomas alguna bebida caliente. Yo, por ejemplo, cuando llego a trabajar, ya llegué en el turno de mañana o en el turno de tarde, lo primero que hago cuando llego a trabajar es tomarme un café, ¿vale? Si es por la mañana es porque son las 8 de la mañana y necesito tomarme un café. Y si entro por la tarde, que entro a las 4 de la tarde, es porque es la hora del cafelito. Entonces, aunque me lo acabo de echar, lo que es la mucosa pues se me marca porque estoy viviendo una bebida muy caliente, ¿vale? Pero tampoco es una cosa que tú digas, ostras, qué feo o cómo se te nota. No, para nada. Esto yo voy al baño en cualquier momentito, hago así por la parte de dentro y retocado y perfecto para todo el resto de la jornada laboral. O sea, es increíble, increíble. Aguanta muchísimo. Su precio, pues no sé, creo que costará unos 15 euros o 16, depende de dónde lo compréis. Y son espectaculares. Los colores son preciosos. Os voy a acercar los tonos para que los veáis, ¿vale? Este es el color Burdeos, que se llama Adoring, ¿vale? Que le cuesta esto enfocar. Este es el colorcito ese rosa palo, que se llama Charming, que es precioso. Y este es el rosa espectacular, que se llama Sentimental. Y nada más, chicas. Hasta aquí este vídeo de mis productos favoritos o grandísimos descubrimientos de este año 2016. Espero que os haya gustado. Dejarme abajo en los comentarios, pues, ese producto que habéis dicho vosotras, esto es lo más. O algo que habéis descubierto este año o algo que no habrá ya descubierto este año, sino que lo hayáis descubierto en años anteriores. Y decir, es que año tras año me sigue encantando. Dejádmelo en los comentarios porque a mí me encanta leeros. Y después yo voy a las tiendas, me acuerdo de los comentarios y, pues, oye, ya me compro algo, ¿vale? Un besito muy, muy grande. Estoy muy contenta de estar de vuelta. No puedo deciros que vaya a volver al 100, 100%. Me encantaría, pero no todo depende. De mí, ¿vale? Depende mucho del tema del trabajo y todo. Así que un besito muy, muy grande. Y nos vemos pronto.